El Ayuntamiento de Calatayud destina cerca de 15.500 euros en apoyo a las asociaciones de vecinos de los barrios. El Ayuntamiento de Calatayud ha aprobado un año más la concesión de subvenciones para colaborar con las asociaciones que organizan actividades en los barrios de la ciudad. Son entidades conformadas por vecinos que se ocupan de organizar las fiestas tradicionales de los barrios y también otras actividades que dinamizan la vida social, cultural y deportiva de estos núcleos. Como en años anteriores, la totalidad de la cuantía se sitúa en 15.500 euros y se reparten 2.000 euros para las asociaciones de los barrios urbanos, Asociación de Vecinos de Barrio de Consolación, Asociación de Vecinos del Barrio Virgen del Carmen, Asociación de Vecinos del Barrio de San Antonio y Asociación de Vecinos del Barrio Puerta de Soria y 2.500 euros para las entidades de los barrios rurales, Asociación de Vecinos San Martín de Torres, Asociación de Vecinos San Paterno y Veracruz en Huérmeda y Asociación Cultural Hermandad San Miguel Arcángel en Empit de la Ribera. Según indica, José Antonio San Miguel, concejal de barrios del Ayuntamiento Bilbilitano, agradece el apoyo a los miembros de estas asociaciones que de forma voluntaria se involucran y sacan adelante fiestas en los barrios y también otras muchas e interesantes iniciativas. El Ayuntamiento de Calatayud renueva su compromiso con las agrupaciones de Jotas de la ciudad. El Ayuntamiento de Calatayud ha renovado sus acuerdos de colaboración con las dos agrupaciones que promueven la Jota en la localidad. En este caso se trata de la Escuela de Jotas Rondalla Bilbilitana y el Grupo de Jotas Virgen de la Peña. Ambas entidades han recibido fondos municipales con los que abordar gastos de organización de eventos, formación y mantenimiento. La Escuela de Jotas Rondalla Bilbilitana ha percibido 2.000 euros con los que financiará su programa anual de clases de canto, baile y rondalla, así como la participación en festivales de folclore a lo largo del año. Buena parte de estas actuaciones musicales tienen lugar en Calatayud, lo que contribuye a dinamizar la actividad cultural y artística de la ciudad. Este grupo también ha participado en certámenes y eventos en otras localidades, dando a conocer la calidad en baile, canto y rondalla de sus miembros. Por su parte, el Grupo de Jotas Virgen de la Peña cuenta con 4.000 euros procedentes del Ayuntamiento, que destinarán al XIX Festival Nacional de Jota Ciudad de Calatayud, que se celebrará el próximo día 21 de julio. Este grupo también dedicará parte de sus fondos a formación anual. El concejal de Cultura, José Manuel Jimeno, ha hecho hincapié en el gran compromiso de ambas asociaciones con las actividades organizadas por el Ayuntamiento, lo que permite mantener la cultura de la Jota y animar en su formación a los jóvenes. Con esto finalizamos el informativo de hoy. Les deseamos que pasen una agradable jornada y les esperamos de nuevo mañana martes a la misma hora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!